El 24 de junio de 2015, aquí en este diario publiqué el hallazgo de que allá en su juventud, digamos madura, un muchacho llamado Donald Trump, estadounidense, intentó una relación mayor que la amistad con una lindura mexicana llamada Encarnación Presa Matute, pero ella prefería que le llamaran Paula Cusi y era la pareja de Emilio Azcárraga, Milmo, todavía superior en capital, poder y personalidad al gringuito, riquito como el tigre prefería referirse a Trump, quien jamás provocó, por cierto, en Paula más que una simpatía superficial. Hasta ahí llegó la cosa. Y como desde aquellos años el despecho provocado por Paula sembró en Donald la mexicofobia que se le derramó a partir de la campaña, pues es tiempo de solicitar a doña Paula que por la patria se sacrifique y vaya y conquiste a Trump.